Me pediste una señal, y aquí la tienes. Sé que te sientes cansado y débil, abrumado ante tantos problemas sin resolver. Has llegado a pensar que no escucho tus oraciones y que no veo tus necesidades. Sientes que nadie te quiere, y piensas que jamás podrás salir de los problemas que estás atravesando. Pero quiero decirte que yo conozco tu corazón. Conozco cada uno de tus planes. Sé los sueños que quieres cumplir, y todas las metas que quieres alcanzar. Pero también he visto lo mucho que te esfuerzas por cumplir mi palabra. Aún cuando te sientes fatigado, das lo último de tus fuerzas. Para agradarme y permanecer en oración. Es por eso que, hoy, a través de este video, te digo. No tengas miedo de enfrentar lo que se viene. Toma fuerzas en mí y levántate. Porque tú, eres mi hijo, eres mi hija, y yo estoy contigo. No te dejaré, sino que te pondré como cabeza. Te daré un lugar de autoridad para que obres con justicia y verdad. Serás bendecido y prosperado entre muchos. Te pondré como un faro para alumbrar y bendecir a otros. Haré crecer en ti el deseo de ser mejor persona cada día. Te prepararé para las grandes cosas que vienen a tu vida. Mantente alerta. Porque las oportunidades que buscabas vienen como una avalancha de bendiciones sobre ti. Porque yo tengo planes maravillosos contigo. Que van más allá de lo que puedas imaginar. Ten presente que mis planes para ti siempre serán de bien y nunca de mal. Es tiempo de que recibas todo lo que un día me pediste con fe y paciencia. Pues desde ahora, cada lágrima que caiga de tus ojos será de alegría y felicidad. Porque verás mis promesas cumplirse en ti y en tus generaciones. Solo recuerda que tú eres parte de mi tesoro más preciado. Y yo nunca pararé de hacerte bien y llenarte de bendiciones.